Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me desperté en el pueblo de Marrito. La verdad es que me costó la vida porque había mucho silencio, no estaba mi hermana y era muy raro. Empezamos a hacer un montón de gestiones con el tema de la casa, que no implicaban el hecho de ir. Así que toda la mañana haciendo cositas. Luego tocó comer y ya pues recogimos las cositas para dirigirnos para casa. Yo la verdad es que tampoco traje ropa de recambio, así que me fui con lo mismo. Eso sí, me manché con las albóndigas, la camiseta. Bueno, en fin, me llevé el aro de luz. Porque el mío de Madrid estaba roto, que es que yo no sé qué hago con los aros de luz. Pero es que terminan reventadísimos. Recogimos todo lo que necesitamos. Marrito cogió la play, que era lo más importante del mundo y del planeta. Nos despedimos del lugar y nos dirigimos para casita. Eso sí, vimos que estábamos a tiempo para ir a pasar a hacer unas cositas más de la casa. Así que nos dirigimos a un sitio para encargar, ni más ni menos, lo que vamos a hacer en el siguiente paso de la casa. Eso sí, el camino era muy extraño. Pero bueno, con ritmo, música y buen humor, buena compañía, nada importa. Bueno, en caso, llegamos, reservamos todo lo que teníamos que hacer. Y de camino a casita decidimos pasar por el McDonald's porque se nos antojó literal un helado. Pero había una oferta que unas patatas y un heladito McFlurry valía 2.50. Dos patatas con helado, juntos, no. Pero por separado, me flipa. Lo mejor que me podía haber pasado. Así que nada, comimos un poquito, descansamos y nos dirigimos para casita. Me encontré con Wendy, más graciosa. Estuve haciéndole cosquillitas. Y luego Marrito y mi mami estuvieron recolocando el ordenador de Marrito. Porque tal y donde estaba antes, pues estoraba un poquito. Así que era buen momento para recolocarlo todo. Y yo, mientras, me quedé con mi hermanita Wendy jugando y entreteniéndola para que no llorara. Porque cuando le da el venazo de llorar, no para. Pero bueno, miradla que mona. Ella ya se intenta poner de pie y todo. Y poquita cosa más. Así fue mi día.